Música Música Esta lluvia no la manda en el escuario, la manda en el escuario, la manda en el escuario La manda en el escuario, la manda en el escuario, la manda en el escuario La manda en el escuario, la manda en el escuario, la manda en el escuario La manda en el escuario, la manda en el escuario, la manda en el escuario ¡Abajo carina! ¡Abajo carina! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su chosa libertad pilló! ¡A este santo hombre tendró de calor! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva la lluvia! ¡Llegó la avalancha bolivariana con agua! ¡Y llegó con un palo de agua, compadre! ¡Miren cómo está la avenida Bolívar allá! ¡Miren! ¡Y la avenida México allá! ¡Y las fuerzas armadas allá! ¡Y la leguna allá! ¡La vagal! ¡La urdaneta! ¡No manden! ¡Miren! ¡La urdaneta! ¡La transcurren! ¡La urdaneta! ¡Estamos felices hoy, jueves 4 de octubre, cerrando campañas en la reina de Caracas! ¡La avalancha bolivariana! Bueno, yo, gracias a su presente por esas palabras. Yo le doy un saludo a todas y a todos. Las circunstancias me obligan a ser breve. ¡Allá al fondo, me oyen allá! ¡Me imagino que me oyen allá también, en la México! ¡Me oyen allá en las Fuerzas Armadas! ¡En la Lecuna, en la Avalal! ¡Mira bien cómo está Caracas! ¡Viva Caracas! ¡Viva el Magallanes! ¡Vamos a dar un aplauso a Miguel Cabrera! ¡Tripe por nuevo en las Fuerzas Armadas! ¡Campión bate! ¡Campión Juan Romero! ¡Campión impulsador! ¡Bueno, muchachos! ¡Dónde está la juventud! ¡Dónde están los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva la juventud! ¡La equality viene que ahí también! ¡Buenos miren! ¡En verdad, estamos cerrando las campañas hoy! ¡Viva la juventud! ¡Contivo! 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 ¡Entivo! ¡Contivo! Como dice la canción, gracias a la vida, por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. Cuánto le ocurre. Y hay un solo grito que se daña por toda Venezuela. ¡Gana Chávez venciendo a los clubes! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Porque Chávez son ustedes muchachos! ¡Chávez de la patria! ¡Chávez del futuro! ¡Chávez de la alegría! ¡No, no, 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 no! ¿Quién es el candidato Alejo? ¡Vidente! ¿Quién es el candidato Copellano? ¡Vidente! ¿Quién es el candidato neoliberal? ¡Vidente! ¿Quién es el candidato del paquetazo? ¡Vidente! ¿Quién es el candidato de los grandes licachones? ¡Vidente! ¿Quién es el candidato de los corruptos? ¿Quién es el candidato de los grandes negocios? ¿Quién es el candidato del pueblo? ¿Quién es el candidato de la juventud? ¿Quién es el candidato de la patria? ¿Quién es el candidato de la alegría? ¿Quién es el candidato de la vida? ¿Quién es el candidato del futuro? Y Chávez son ustedes, muchachos, todos somos Chávez, por eso, gana Chávez el 7 de octubre. Esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas, en los últimos días, ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. ¡Que no se nos quede ni un solo voto, patriota por fuera! ¡Todo el mundo a votar por Chávez el 7 de octubre! ¡Todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano! ¡Para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable! ¡Le vamos a dar una paliza a la burguesía! ¡Va a hacer una gran victoria, la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que lograrlo con los votos. Desde muy temprano, les repito, el toque de Diana, ¿qué hora es? A las 4, ¿no? A las 3 de la mañana, un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. Miren, aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes. José Vicente Arangel, entrevistado hace unos días, y hablábamos del tiempo. Bueno, a pasar un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. ¡Aquí están los hijos de Huaycaipuro! ¿Quién se siente aquí, Huaycaipuro? ¡Todos somos Huaycaipuro! ¡Y su grito de guerra! ¡Contra el imperio español! ¡Ana Carina Roque! ¡De ahí venimos nosotros! ¡De la resistencia de la resistencia abogígen! ¡De la resistencia india! ¡De la resistencia negra! ¡De los explotados, de los dominados de siempre! ¡Ha sido larga la batalla! ¡Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! ¡Nosotros somos los patriotas del 5 de junio! ¡Las hijas de Simón Bolívar! 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 ¡Es larga la jornada que nosotros hemos venido atrayando! ¡Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Argentina! ¡Nosotros somos los del Caracazo somos nosotros! ¡Nosotros somos los del Cuatro de Febrero, carajo! ¡Nosotros somos los del 27 de Noviembre! ¡Nosotros somos! ¡Nos costó mucho llegar aquí en 500 años de batalla! ¡De 1492 a 1992! ¡500 años de lucha! ¡Y cuando terminaba el siglo XX, nosotros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tantas luchas! ¡Terminando el siglo XX, Venezuela se levantó como Lázaro! ¡Y aquí estamos en el 2012! ¡Venezuela hoy está viva y camina y nove! ¡Nos, Venezuela, Venezuela, Venezuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en cambio, el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos seis años no quede ni una familia sin vivienda digna en Venezuela lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20% lo hemos bajado a 7% pero, jóvenes venezolanos, cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019, no debe haber ni un desempleado en Venezuela ¡Prenue, empleo! ¡Educación! ¡Educación! Hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos seis años ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas? ¡A la misión Sucre! ¡A la misión Sucre! Cuando yo llegué al gobierno había como 500.000 jóvenes bachilleros sin cupo en las universidades hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuarto matrícula universitaria pero dentro de ese año debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación salud vivienda alimentación trabajo ¿se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria? lo que está en juego ¡A la misión Sucre! ¡A la misión Sucre! Cuidado ahí no empujen no empujen Estamos jugando la vida de la patria Es la vida del pueblo lo que está en juego el futuro que está en juego, muchachos y muchachas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes, Chávez no les fallará a la juventud de Solana. Chávez no les fallará al pueblo minisulano. Yo sin duda he cometido errores, quien no los comete. Pero, ¿acaso les falló Chávez a ustedes el 4 de febrero? ¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel? ¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía? ¿Acaso Chávez el presidente se dejó doblegar por el imperialismo? Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser fiel al pueblo venezolano. Y ese es mi camino. Yo no me fallaré, seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela. A la juventud venezolana. Llegó la avalancha, voy a dar ya, pues, al mayo de Caracas. Y el próximo domingo, vámonos en la grancha, a las mesas electorales, a las mesas electorales, muy temprano, para garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado. Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada que nadie le robará el futuro al pueblo venezolano, a la patria venezolana, a la juventud venezolana. Ustedes, mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas comunitarianas para la batalla de Carabobo, en los comandos de campaña Carabobo, que no se nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano votar, muy temprano, en la avencha de otros unidad llano, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano. Estoy seguro que lo vamos a lograr, compañero y compañera. ¡Yo sé! 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 ¡Eso! ¡Una bulla! ¡Otra bulla! ¡Otra pulla! ¡Otra bulla! ¡Otra bulla en la México! ¡Otra bulla en la fuerza armada! ¡Otra bulla en la Effuna! Bueno compañeros, compañeras, queridas hermanas, queridos hermanos, hemos sido bañados por el agua bendita del cordonazo de San Francisco, hoy es día de San Francisco, ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios, diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo. Con esta lluvia de San Francisco, nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo, que el mentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco. ¡Eso es un pregurio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre! ¡Gana el estado el 7 de octubre! ¡Gana la patria! ¡Nos vemos el 7 de octubre! ¡Allá en las mesas electorales! Allá donde está la foto de Chávez. ¡Vayan allá! ¡A votar por la vida! ¡A votar por el futuro! ¡A votar por la patria! ¡A votar por la dignidad! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la partida! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva la Venezuela! Siento con luz y tu her prındimiel y el cuantro del corazón ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nos vemos el domingo! ¡Gana ya los finales de octubre! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Los que quieran patria, vengan 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 conmigo! pero si viviremos y venceremos al corazón de fuego S increasingly al centro del mundo Y de ti, me llame mi Buscalejo que me estoy diciendo Si viviremos y venceremos Jame solo, soy un beso Yo aquí quiero volver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!